Hola, soy Octavio Saso y estas son las noticias más importantes del mundo del deporte en la tarde de este miércoles 22 de diciembre. Terminó el fútbol en Colombia con un partido muy emocionante en Ibagué. Camila Castiblanco nos tiene todos los detalles y nos cuenta quién es el nuevo campeón de este país. Hola Octavio, el Deportivo Cali dirigido por el venezolano Rafael Dudamel se consagró este miércoles campeón de la Liga Colombiana al vencer a domicilio por 1-2 al Deportes Tolima en el Estadio Manuel Murillo Toro. En la final ida, ambos equipos igualaron 1-1. Los azucareros remontaron en el segundo tiempo un partido que empezaron perdiendo a los 14 minutos con el gol del defensor Julián Quiñones. En la etapa complementaria, el extremo John Vásquez igualó el encuentro y de penalti, el goleador Harold Preciado estableció el 1-2 definitivo. El Cali conquistó así su décimo título de la Liga. Los jugadores celebraron con Rafael Dudamel, quien ganó su primer título como técnico con el equipo del que es aficionado y con el que fue subcampeón de la Copa Libertadores como portero en 1999. Y mientras esperábamos el título del Deportivo Cali, hubo jornada en Europa, con triunfos que definieron los semifinalistas de la Carabao Cup en Inglaterra. Liverpool, Chelsea, Tottenham y Arsenal jugarán por el título. Pero Sergio Badamon nos dice qué pasó en España y en Italia, donde también hubo jornada. Hola Octavio. Este miércoles se disputaron varios partidos de la Liga Española y la Serie A de Italia. En España, el Granada dio la sorpresa y derrotó al Atlético de Madrid por 2-1. Por su parte, el Real Madrid venció como visitante al Atlético de Bilbao y sigue comandando la Liga con 46 unidades, 8 más que el Sevilla que va segundo. En Italia sí se jugaron varios encuentros, donde el Alasio derrotó como visitante al Venecia por 3-1. Bolonia hizo lo mismo con el Sassuolo por 3-0. El Asberona y Fiorentina empataron a un gol. Mismo resultado en el partido entre Sampdoria y la Roma. El líder Inter de Milán derrotó 1-0 al Torino. Milán le ganó como visitante al Émpoli por 4-2. Y Napoli, que tuvo en el arco a David Ospina, perdió con el Especia por 1-0. Con estos resultados, la Serie A es liderada por el Inter de Milán con 46 puntos. El Milan es segundo con 42. El Napoli es tercero con 39. Seguido del Atalanta con 38 puntos. Y la quinta posición la ocupa la Juventus con 34 unidades. Si quieres opinar, debatir y compartir con nosotros, arroba Blu Radio, coba, arroba Octasazo. Y con gusto te leeremos. Esto es lo mejor del deporte. Sigan conectados con Blu Radio y BluRadio.com.